¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar todos juntos acá! Somos muchos, somos muchos los que estamos acá y los que nos siguen desde el corazón, desde toda la Argentina. Somos muchos los que queremos seguir transformando la ciudad. Somos muchos los que queremos seguir transformando este lindísimo país que tenemos. Y hoy estamos acá porque vinimos a gritar todos juntos ¡Sí, se puede! Este es el lugar en el que estamos. Es un símbolo. Acá había barreras que partían el barrio en dos. Donde perdíamos tiempo, era peligroso. Y hoy tenemos una obra que es de primer nivel mundial hecha por los argentinos. Y también, acá abajo, que no la ven, hay otra obra más grande todavía, para que la ciudad no se inunde, que es la obra del Arroyo Vega. Y también, acá abajo, que no la ven, hay otra obra más grande todavía, para que la ciudad no se inunde, que es la obra del Arroyo Vega. Las dos, las dos, las empezó Mauricio como jefe de gobierno. Que inició una transformación en la ciudad que es histórica. Una transformación que nos llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha constancia, mucho trabajo, pero así es como se hacen las cosas en serio. Gracias. Gracias. Gracias.